¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llevarla! Esto es por trabajar tanto en el huerto. Yo creo que a esta tabla le falta mullido. Tendremos que llamar al médico. No, no. Mejor llamamos a Gamazo 22 y compramos un buen colchón. ¿Y nos romperemos el voto de pobreza? De eso nada. En Gamazo 22 tienen colchones de todos los precios. ¿Gamazo 22? ¿Quién fuera a priori para dormir divinamente en un colchón de Gamazo 22? Hermanos, demos gracias al Señor. Oh, Happy Day. 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 ¿Qué precios tenemos en Gamazo 22? Oh, Happy Day. Oh, Happy Day. Oh, Happy Day.